bienvenidos a muy muy lejano hola qué tal amigos sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal hemos decidido y tomado a bien incursionar en lo que es el mundo de los blogs a esta sección la decidimos llamar sin pasaporte esperemos que siga recibiendo el mismo apoyo como los vídeos anteriores no lo vamos a dejar vamos a tomar esta nueva sección para así aportar un poco más de dinamismo un poco más de diferencia a lo que es nuestro canal esperamos que les guste y que disfruten esta sección así que quédense con el vídeo como pueden ver nos encontramos en el interior de la catedral la iglesia católica de lo que ya cae el municipio de jocón dice según la historia que está y hace desde 1733 aproximadamente esta es una de las tres iglesias que en todo el departamento de lloro fueron elaboradas o construidas por los españoles con esta iglesia forma parte del patrimonio del instituto del patrimonio cultural del instituto de antropología e historia como pueden ver su fachada está un poco deteriorada pero ésta no puede ser modificada porque en este instituto antes mencionado protege para que las personas que viven de acá no puedan hacer este tipo de modificaciones por por el simple hecho de ser patrimonio cultural según nos mencionan los pobladores todos los domingos se realiza una misa y una vez por mes se realiza la eucaristía con presencia del párroco que asiste de acá del del municipio vecino de lloro quisimos investigar qué era lo que decía acá en estas letras que están en esta placa de la parte frontal de la iglesia pero lastimosamente no encontramos el dato según lo que nos mencionan este es un dato que está escrito en latín en la parte frontal de la de la catedral y pues lo tenemos como asignatura pendiente investigar qué es lo que dice en este escrito un dato más agregándolo a la parte religiosa el 60 por ciento de la población de acá del municipio de jocón pertenece al catolicismo y el otro 40 por ciento a las sectas evangélicas y de otras religiones uno de los atractivos principales de acá del municipio de jocón es en la zona de la piedrona que acabamos de visitar y que le vamos a mostrar aquí en el vídeo para que ustedes puedan observar ahí es un lugar donde se puede hacer sendero un lugar donde tenemos un parador fotográfico donde tenemos una vista increíble de todo lo que es el municipio donde podemos ver las dos partes en la cual está dividido la parte izquierda y la parte derecha del municipio de acá de jocón la parte alta denominada la colonia santa barbara y la parte baja lo que es ya en la parte urb el casco urbano de lo que es el municipio de las actividades principales de entretenimiento acá o para salir a despejar la mente son salir acá a compartir con sus amigos a lo que es la zona del parque estas áreas verdes jugar acá en la canchita del municipio hay dos equipos de fútbol uno denominado atlético joconeño que es el equipo tradicional de acá y otro que hace poco fue fundado por un muchacho al cual le llamaban las cabras este es la cabra perdón este el equipo américa y como en honor a la persona quien fundó el equipo se le denomina cariñosamente las cabras otro de los atractivos turísticos de jocón y que es muy característico de este municipio es lo que es la casa del árbol que pueden ver a mi espalda esta casa fue elaborada por roberto la verdad que de esta ya hace del año de la pandemia más o menos desde 2019 para acá la gente ha tomado siempre a bien venir acá a tomarse sus fotografías como pueden ver este tiene un diseño muy bonito roberto es el encargado del cuidado del parque también dentro del parque podemos encontrar un estilo muy diferente perdón a lo que estamos acostumbrados en el parque muy bonito la verdad bastante colorido y vistoso realmente o sea es sin necesidades de tener mucho mucha vegetación ni grandes estatuas ni figuras así podemos ver que es un parque muy colorido muy bonito y muy visitado por los habitantes de acá de jocón pueden ver a nuestras espaldas se encuentra la municipalidad esta es con un diseño único y diferente a lo que estamos acostumbrados a ver una municipal la municipalidad con con columnas grandes y con paredes anchas está la verdad que es un diseño muy bonito diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en la mayoría de las municipalidades los límites fronterizos del municipio de jocón son al norte con el municipio de lanchito al sur con el municipio de lloro lloro al este con el municipio de arenal lloro y municipio de mangulilio lancho y al oeste con el municipio de lloro lloro la extensión territorial del municipio de jocón es de 354.5 kilómetros cuadrados cuenta con 10 aldeas y 83 caseríos tienen una población aproximada de 12.000 habitantes dentro de estas incluyendo las aldeas caseríos y las personas que viven en el casco urbano en el primer recuento de población en 1791 jocón era uno de los pueblos que formaban el curato de lloro un curato en una división territorial la cual es gobernada por un cura o un párroco podemos ver en el municipio de jocón cuenta con una gasolinera pequeña gasolinera la verdad que queda el paso en la carretera central se puede decir que conduce hacia el municipio de lloro lloro la cabecera departamental Pues dame un poco Vamos hasta aquí Hasta aquí, a esta dirección Vamos a caminar, supuestamente son Media hora de camino, así que Ya se nos hace tarde, comencemos Ver, hemos comenzado el recorrido Vamos en compañía de un guía Turístico de acá De la localidad Ya voy cansado y apenas vamos caminando como dos minutos Allá al fondo está Kevin y Alfonso Vamos a ver como nos va en esta aventura Y esa seguridad Como pueden ver, este es un tramo de propiedad privada Y Alfonso, que no hay problema Bueno Si nos agarran a tiro, pues ya saben de quién es la culpa Nos comentaba Alfonso que los rubros principales de acá Bueno, tenemos un poco de movilidad en la cámara La verdad que el estabilizador se nos descargó Uno de los principales rubros de acá, de la zona Es la agricultura y la ganadería Tiembra en granos básicos Como lo son maíz y frijol Son los principales rubros de acá Del municipio de Jocón Anteriormente, el rubro principal Eran los aserraderos Con la explotación y la extracción de madera De pino Porque como pueden ver, esta es una área montañosa Está en medio de montañas que están plagadas De plantaciones de pino Y como ya dejaron todo seco, esto es el cabello de rubro Y ya están las montañas peladas Aquí pueden ver, más bien que aquí ya cerraron un pino No sé si es propiedad privada Pero vamos, continuaremos con la aventura Apuesto un like de que Kuli se cae Mira esos zapatos Dios, que es su vida Y venimos empezando, vaya Dato curioso Le pusimos sin pasaporte Porque vamos a viajar a otro lado Pero tanto cruce de portones Ilegales Ya me está haciendo pensar De que vamos para el norte Allá los espero Vamos subiendo la cuesta Acabamos de pasar por la piedra Conocida como el resbalón Dicen que el que no se ha caído ahí No ha subido aquí Bueno, como Kevin y yo es la primera vez que subimos Pero nos advirtieron con tiempo para que no nos cayéramos Pero Si es bastante empinado Tienen que estar cerca mío Y se ve como que está muy abajo Vamos caminando casi en un ángulo de 45 grados Y ya podemos ver un paisaje Una vista Superior de lo que es el municipio Allá está Costa Dijéndonos adiós Allá, allá, allá lo ven, ¿verdad? Vámonos Bueno, seguimos Como pueden ver aquí Estamos haciendo una escalada en cuatro puntos Por la inclinación Casi me caigo Calmate Era en cuatro puntos Yo por ir grabando Iba en dos Yo les dije Ahora den su like No te ven el like por la caída Si está empinado aquí Por fin Llegamos amigos La piedrona Vamos Kevin Aquí parece como que fuera Bueno, tiene que estar una cabra de monte Cabe de monte o el hombre araña Miren, aquí estamos en la piedrona Ahí está Alfonso Pensé que no llegaríamos Pero Pasamos la prueba Luego de aquí vamos a ir allá A comernos una baleada Que nos están esperando Full motivation Full motivation Si la subida fue difícil Dios nos salve Mejor me tiré Por no quebrar esto Mejor me tiré Por no quebrar esto Es posible mejor me tiro ya Ya me voy a fijar aquí A perro A que no te sabían Esa técnica de bajada Que el rubro De lo que es La explotación de la madera En este sector Está prohibida Por el actual alcalde Debido a que Algunos sectores De acá del municipio Han tenido problemas Con lo que es el agua potable Entonces Es un dato bastante Interesante De que hayan prohibido La deforestación Para pues Mejorar lo que es Las cuencas Y las fuentes de agua Ya venimos bajando El recorrido Un poco cansados Pero Gracias a Dios Llegamos O sea ¿Pasamos la prueba? Parecíamos cabras Literales Subiendo por todo El cerro Arriba las cabras Bueno mi gente Esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Si no se han suscrito No olviden hacerlo Si les gustó Este tipo de contenido Este tipo de video No se olviden De dejar su comentario Y de no irse Sin antes dejar su like Entonces nos vemos En el próximo viaje Sin pasaporte ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!